Europa ya no es un continente de paz. Eso señaló el viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Parlamento de Francia, tachando a su homólogo ruso Vladimir Putin de enemigo común de su país y de Europa. Por desgracia, vivimos en una época en la que Europa ya no es un continente de paz, y en una época en la que, por desgracia, el nazismo está resurgiendo. Una vez más en Europa se destruyen ciudades y se incendian pueblos. Una vez más en Europa aparecen campos de filtración y deportación, y el odio que se ha convertido en un nuevo culto ruso. Zelensky, que el jueves participó de los homenajes por los 80 años del desembarco de Normandía, expresó su deseo de que la Cumbre Internacional sobre la Paz del 15 y 16 de junio en Suiza pueda acercar a Ucrania al fin de la guerra. Más de un centenar de países y organizaciones fueron invitados a la conferencia, pero no Rusia. Queridos amigos, de hecho, dentro de una semana tendrá lugar nuestro día D, el Día de la Diplomacia. La Cumbre de Paz inaugural podría convertirse en un formato que nos acerca a un final justo de esta guerra. Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev publicada el viernes asegura que la confianza de los ucranianos en su presidente ha caído por debajo del 60%, tras haber alcanzado el 90% en mayo de 2022. Zelensky se enfrentó a numerosos retos en el último año, entre ellos la fallida contraofensiva del pasado verano boreal, los intensos debates sobre las normas de movilización y los escándalos de corrupción en las altas esferas del gobierno. Su mandato de cinco años terminó el mes pasado, pero ha sido alargado indefinidamente a causa de la guerra y, según el sondeo, entre el 70 y el 80% de la población se opone a celebrar elecciones en este momento. Gracias. Gracias. Gracias.